Saludos Michis, hoy conocerán 7 datos que no conocías de la Virgen de Guadalupe. Ya viste que hora es, es hora de las 7 más. En nuestro número 7, durante la guerra cristera en un momento de gran peligro, las autoridades eclesiásticas tomaron medidas extraordinarias para proteger la venerada imagen de la Virgen de Guadalupe. El 30 de julio de 1926 sacaron la imagen original del tepeyac y la reemplazaron temporalmente con una réplica, pero aquí está la parte asombrosa. Para mantenerla segura, la transportaron escondida entre colchones viejos de los niños del coro de la Basílica. La imagen llegó a la casa del ingeniero Luis Felipe Murguía, ubicada en la calle de M.A.B. 4, en el Centro Histórico. Ahí, en un ropero de doble fondo, la Virgen permaneció oculta, protegida de los peligros que se echaban en el mundo exterior. Durante ese tiempo, la fila de devoción de quienes conocían este secreto debieron haber sido inquebrantables. Finalmente, el 28 de junio de 1929, la imagen regresó al tepeyac, su lugar sagrado. En nuestro número 6, en un intento de atentado el 14 de noviembre de 1921, un hombre desconocido colocó un explosivo oculto entre las ofrendas de flores frente a la Virgen de Guadalupe. En la Basílica, alrededor de las 10.30 de la mañana, la dinamita estalló, causando daños en las gradas de mármol, candeleros de latón y en la sagrada imagen de nuestro Señor Crucificado, la cual cayó al suelo retorcida. Sin embargo, a pesar de la explosión, el cristal del cuadro que protegía la imagen de la Virgen de Guadalupe ni siquiera se rompió, lo que resultó en que la imagen misma no sufrirá daño alguno. Este hecho insólito fue un acontecimiento notable y de gran relevancia para los creyentes, mostrando la protección milagrosa que rodea la imagen de la Virgen de Guadalupe. En nuestro número 5, la imagen de la Virgen de Guadalupe se considera apocalíptica debido a la presencia de la luna bajo sus pies, un elemento que hace referencia al apocalipsis de San Juan. En el texto se describe una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Las imágenes marianas llamadas apocalípticas han existido desde el siglo V y entre ellas se encuentra la Virgen de Guadalupe de México. El carácter apocalíptico de la Virgen de Guadalupe fue destacado en 1648 por el clérigo Miguel Sánchez en su obra Imagen de la Virgen María. La presencia de la luna bajo los pies de la Virgen en la imagen de Guadalupe ha sido interpretada en la línea con la descripción del apocalipsis, lo que la ha llevado a considerarla como una representación apocalíptica de la Virgen María. En nuestro número 4 Para los devotos y peregrinos con discapacidad visual existe una representación táctil de la Virgen de Guadalupe, llamada Virgen de los Invidentes, realizada en fibra de nylon. Esta representación permite a personas ciegas o con debilidad visual apreciar los detalles de la imagen a través del tacto. La obra creada por el artista italiano Franco Farana se basó en fotografías de alta resolución del original y fue bendecida por el Papa Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro. En el relieve de color blanco se destacan las estrellas del manto, las manos unidas de la Virgen, la luna a sus pies y los rayos del sol que la rodean. Ricardo, quien perdió la vista hace 9 años, dice que esta representación táctil significa mucho, al tocarla por primera vez, describe una emoción indescriptible y reconfortante, sintiendo una conexión especial con la Virgen. Corre a darme like, no olvides suscribirte y dejarme un comentario, recuerda que me ayudas viendo la publicidad de YouTube, por favor no la saltes. En nuestro número 3 Las estrellas en el manto de la Virgen de Guadalupe no solo son un elemento decorativo, sino que tienen un significado simbólico y emotivo. Se dice que las estrellas doradas representan la configuración exacta y la posición del cielo de México en el momento en el que ocurrió el milagro de la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Esta representación celestial en el manto, según la tradición, refleja la conexión divina y la importancia espiritual del evento, mostrando una alineación estelar específica que se considera un aspecto celestial significativo y milagroso en la historia de la aparición de la Virgen. En nuestro número 2 El doctor José A. T. Tozman ha estudiado los ojos de la Virgen de Guadalupe desde 1979, realizando conferencias en varios países y descubriendo detalles interesantes. En su investigación identificó 13 personas en los ojos de la imagen, representando escenas que incluyen a un grupo familiar indígena y las figuras clave en la historia relacionada con la Virgen. Estos personajes fueron encontrados mediante la digitalización de imágenes por computadora y su tamaño en las córneas descarta la posibilidad de que hayan sido pintados. Se destacan dos escenas en particular. La primera muestra seis personajes, en la que se representa a Juan Diego extendiendo la tilma ante el obispo Sumárraga. En la segunda escena, en el iris en los ojos de la Virgen, representa una familia, madre, padre, hijos e incluso abuelos. El investigador resalta que la madre es el eje central de la escena. Estas representaciones, según la investigación, destacan la importancia de la familia y sus roles fundamentales en la sociedad, ofreciendo un mensaje relevante para la actualidad sobre el valor de la vida, la convivencia y la presentación de los valores familiares. En nuestro número uno, el templo del Tepeyac supera el número de visitantes al Vaticano y la Basílica de San Pedro en Roma. Mientras que ambos recintos religiosos en Roma reciben alrededor de 18 millones 500 mil personas al año, la Basílica de Guadalupe registró una afluencia aún mayor con 20 millones de fieles. Esto refleja la fe y la devoción de todas las personas alrededor del mundo. Y dime, ¿Qué te parecieron estos 7 datos que no conocías de la Virgen de Guadalupe? ¿Tú has visitado la Basílica? Dímelo en los comentarios. Yo soy Max, échale un ojo a mis otros videos. Sígueme en mis redes sociales. Te mando unos ronrones, estas fueron las 7 más. Gracias por ver el video.